La Semana de la Comunicación y del Marketing es Marketing y Empresa Periodismo Publicidad Comunicación Audiovisual Universidad Europea Nos encontramos entre el edificio B y C de la Universidad Europea de Madrid donde se está llevando a cabo el Job Day. Aquí podemos encontrar muchas empresas, entre ellas ADECO y MACAN. Estos intentan ayudar a los jóvenes, ofrecer los puestos de becarios, de ayudantes y ayudarles en su futura experiencia laboral. Pues nosotros somos el INTA, somos el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. Somos un organismo público de investigación y nos dedicamos a la investigación y desarrollo de diferentes ámbitos, como pueden ser aeronáutica, espacio, seguridad, defensa. CANGOR Group es un grupo multinacional líder en el sector de la publicidad y el marketing. Venimos representando a las cuatro agencias del grupo, que son CRAF, nuestra productora, MRM, nuestra agencia de marketing digital, Future Run, nuestra consultora de branding y estrategia, y me olvido de, por supuesto, MACAN, que es nuestra agencia madre y, bueno, pues, publicidad tradicional. Nos llevamos EMB Filmmakers, somos una productora, que estamos aquí en Madrid, es una productora de vídeo y, sobre todo, nos centramos en vídeo de Branco. SON es una productora audiovisual que hace tanto estos eventos como también reportajes, streamings y también branded content y se mueve por toda Europa y también a nivel de toda España. CANGOR Group es una empresa que se dedica a organizar congreso científico-médico. ¿Qué es el congreso científico-médico? Bueno, pues, son grandes congresos en los que participan científicos o médicos de todo el mundo. Pues, somos Mastermakers, una empresa de interiorismo y arquitectura, que nos dedicamos, sobre todo, al diseño estratégico. Somos una empresa que estamos en Madrid, en el centro de Madrid, y ayudamos al resto de marcas a que tengan un espacio que manifieste lo que verdaderamente son. Nos dedicamos a la distribución de perfumería y cosmética de marcas de lujo. Llevamos un porfolio de más de 40 marcas que seguro que conocéis, como puede ser Rochas, Mont Blanc y Michou. Y, en esencia, somos una empresa con 76 años de trayectoria en el mercado español, liderando la distribución de perfumería y cosmética, pero nuestra filosofía no deja de ser startupera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!